Largaron el premio La Mucura. Sale rápidamente a sala delantera el número 2, Fermina Daza. Pequeña ventaja sobre Ilsa, es Global Warming. Por los palos lo hace el número 1, Thunfins. Recorren los primeros metros de carrera, comandan las secciones Il 2. Fermina Daza, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre Ilsa, es Global Warming. Un cuerpo por los palos el número 1, Thunfins. Más abierta viene avanzando el 8, Dancing Street. Gana terreno el número 5, Buena Mandarina. Viene cerrando la marcha del 3, Sincherela. Dejan atrás la señal de los 1.000. Con el 2, Fermina Daza como puntera mantiene ventaja, solo el 6, Global Warming. Abierta gana terreno el 8, Dancing Street. Por dentro el número 1, Thunfins. Más abierta el 5, Buena Mandarina. Las participantes de la tercera, huecan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera número 2, Fermina Daza. Va estirando la ventaja, solo el 6, Global Warming. Por dentro carga el 3, Sincherela. Más abierta viene atropellando el 5, Buena Mandarina. Desde el fondo del 8, Dancing Street. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 2, Fermina Daza en la vanguardia. Cuerpo y medio de ventaja, solo el 5, Buena Mandarina. La tercera posición para el 6, Global Warming. Cuarta corre el 8, Dancing Street. Último 150 metros de carrera. El 2 a rigor del latigo. Acciona con ventaja, solo el 5. Lo que insiste en el final, la viene emparejando. Pasa a comandar, pocos metros para el disco. Si para el 5, Buena Mandarina. Con apreciable ventaja sobre el 2, Fermina Daza. Y cruzaron el disco.